Soy cubano, soy popular Eso nadie me lo quita Eso nadie me lo va a quitar Soy cubano, soy popular Eso nadie me lo quita Muchos me hicieron, criticaron Hablaron, dijeron Subestimaron desde el minuto cero Seguí peleando porque soy un guerrero Me colé entre los primeros Inseparables como el agua de la sal del mar Como la va que hay en un volcán Como perro con su dueño, la luna y el cielo Inseparables como un niño tras de su mamá Que se pone mal cuando no está Inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá Pegao como una iglesia de barrio Pegao como lengua en vaso congelado Pegao como en discoteca de pueblo Todo el mundo pegao, pegao, pegao Fading deep, fading out On the edge of paradise Every inch of your skin Is a holy grail I've gotta find Only you can set my heart on fire On fire Yeah Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o dearnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Gracias por ver el video ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? Ya sé si es así No sé si 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 me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!